Martínez Pasaron las doce y aún no me conoces Qué casualidad que sigas en la misma pose Pareciera entonces que te faltan goces Ven y hacemos cambios pa' enseñarte lo que yo sé Que cuando caiga el dembo Se nota la tensión entre tú y yo Ya no mire el reloj Que la noche será pa' los dos Que cuando caiga el dembo Aumenta la tensión entre tú y yo Ya no mire el reloj Que la noche será pa' los dos Con los pies en el suelo Mueve, mueve lo que te quiero Y ver cómo terminas el duelo Y lo bailamos otra vez Bailamos otra vez Cómo te tocas el pelo Baby, cómo me subes al cielo Mami, si sabes que lo queremos Dale, baila, 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 baila otra vez Martín, que cuando caiga el dembo Si se nota la tensión entre tú y yo Ya no mire el reloj Que la noche será pa' los dos Que cuando caiga el demón Aumenta la tensión entre tú y yo Ya no mire el reloj Que la noche será pa' los dos No No Que cuando caiga el demón Aumenta la tensión entre tú y yo Ya no mire el reloj Que la noche será pa' los dos Que cuando caiga el demón Aumenta la tensión entre tú y yo Ya no mire el reloj Que la noche será pa' los dos No 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 Que cuando caiga el demón No 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 Si Si nací, nací, la misma pasión Pareciera entonces que te falta voce Ven y sin buscarme paz y darte lo que yo no sé